bueno mis lindos amigos aquí seguimos con otro vídeo más divertido emocionante y chistoso aquí estamos con las dos muchachas y si pueden observar tenemos una bicicleta y yo tengo yo tengo la bicicleta pues gracias a niña maría hernández así es pues ya las muchachas están aquí pues nos hemos trasladado hacia la calle de cuilapa pues aquí ya la holga pues allí nos estaba comentando de que pues la bicicleta le da bastante uso entonces nosotros dijimos por qué no salir a la calle y que las demás muchachas practican porque mariela y caro creo que tiene un buen tiempo cuánto tiempo tenía de no andar cuatro años de no andar en bicicleta nunca había andado en bicicleta siempre que andaba cuando estaba como ese niño mi hermano más chiquito andaba a enterrar allá porque había un muro donde mamita lujo había un muro y donde tía chaya había un muerto así para abajo desde ahí me empujaban los bichos y como la bicicleta no tenía frenos acá era pegada al balde no hombre yo antes cuando estaba más pequeña si en la casa hay una gran bajada antes de llegar a la casa ahí ustedes ya la holga saben más o menos y todos ustedes y entonces lo hacíamos con los bichos pero estábamos en bicicleta nos íbamos sin frenos hasta donde parábamos bueno pues y mariela cuánto tiempo de andar en bicicleta pues quizá aproximadamente unos dos años quizá porque fue un tiempo que rene estuvo trabajando hasta allá en la colonia y yo le iba a dejar el almuerzo en la bicicleta ah bueno yo creo que holga bueno hace tiempo atrás que ya ni podía bien en bicicleta hoy que ya tiene la bicicleta como practica más pues hoy ya puede más vamos a caminar un poquitito para ensayarnos a ver y yo voy a visitar a decirle te llevo moronguita aunque se escucha raro decirlo así verdad pero él no se molesta que tengamos así no a él le gusta que digan así a ese poquito hoy en la mañana tuve una visita de él aquí en mi casa la sentimos a mente no tenía yo la cámara con que grabarlo verdad los perdimos ese momento así interesante y este sí pero no sé si mejor la voy a llevar a cara sucia porque digamos el primer día que la usé se me le quebró un platillo grande que es de la que es de la velocidad del piñón del piñón ajá no hombre allí en moronguita te la puede componer allí le fui a comprar uno yo para la bicicleta de Ezequiel ajá bueno pues ahorita pues vamos a caminar un poquito en bicicleta ya más adelante las muchachas todas van a ir una carrera podemos decir una puesta ahorita no es que ahorita vamos a nomás este ensayarnos para porque ahorita como pueden ver Olga quiere sacar a la María la de la calle pero bueno Olga ya lo hace que por mucho que uno pueda siempre se cae siempre tiene sus deslizones si eso sí porque yo puedo en moto pues y ¿qué es la velocidad? ajá no es una dura vengan después Olga no pueden venirse las tres a la par ajá 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 la empujada o la dejaba en el taller? Arruinada, nunca. Sabes por qué? Yo me gustaba andar, déjate cuatro yandas. Nadie, tienen tres atrás. Yo cuando íbamos con mi abuelita que vivía allá en el manco, iba con mi hermana en bicicleta, pero ella le daba pena ir conmigo porque puros serveteros. Entonces ella se iba adelante y me iba a estar allá con las planadas. Ella estaba acompañada la primera vez, como vivía en el manco, y me vine para ver a mi mami, a dejarle quieto. Y yo sabía que la bici de mi cuñado no tenía frenos para andar adelante. Y casi todos saben que si no frenos van adelante adelante, la bici se para. Entonces yo iba con todo en la bajada por llegar a la clínica. Al mudo de la iglesia católica, ¿verdad? Es peligroso. Es como hay una bicicleta, no sé si la han visto que cuando van bien arreadas, solo meten la pata y frenan. Ajá, yo no puedo. Yo tampoco. Yo eso sí lo hacía antes, porque como casi nunca anduvo freno, solo el carcañal le pone uno arriba. Pero se lo pone al lado, arriba, para que... Y ahí se va frenando la llanta. No frenan, no tienen freno la bicicleta. Bueno, pues caminemos un poquito, pues. Porque recordarles que van a ir a una carrera y ahorita pues nomás ensayando. Ahorita salen ensayando. No, y cuáles van las... María les animó a trepar los dos pies ya. Yo me iba a botar a la boca. No, y como si... Si tienen que venir bien, nada. Ahí están los que arreinan las motos, un gran clavo. Yo... Ajá. En el señal. Esos se les travesan ahí en las llantas. Ajá, bien chiquitillo. Ajá. Ahí sí, los joclados. Voy, ¿y por qué no se organizan, pues? Una allá, la otra al centro. Es que yo siempre me voy a poner la Olga. La Olga en el centro. Ajá, para que puedan... Dale, Mariana. Es que yo lo que quiero es que vengan bien, porque cuando vengan a la puesta no se van a poder cruzar. Si no, por allá van a volar. Ya va. Y acuérdense que no es bonito andar pelada a las rodillas. Ajá, 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 ajá. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Sí, así voy. Me pregunta, don Ramón, ¿por qué cuando van en moto bajan un pie? Porque... No, no, es que van arriados, pero... Ah, para... No, es para una vuelta. Para la vuelta, pues si vos querés bajas un pie. Yo casi no le hago, porque te equilibras más. Porque si en la moto se traen solos se detienen. Pues yo en bicicleta... Es que la Olga sé que por qué siempre que iban en la moto, ya de cuando paraban, ponían el pie. No, es que... Yo he visto encima que el bajan, es así la partita. Yo en bicicleta nunca me caí en la puerta. Sí, así, eh. Es cierto. Vámonos papi. Vámonos papi. Ay. 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 Sí, ya están maestras ya. Sí. Vamos, pasamos en el ramo. Nos rebuscamos. Sí. Que ya los es el intento. Ya, a ver, cuando vengan ya... Y a la que llegue de último le vamos a poner sentencia cuando... Una penitencia. Ajá, una penitencia cuando sea este. Que llegue de último. Ay, me pegué la barrida yo. Frenando yo con el de adelante. Que digan si vamos a la carrera. Sí, vamos a la carrera. Vaya. Yo no voy a ir hasta allá con ustedes. Denle en adelante. Yo me voy a quedar allí por la mitad. ¿De aquí vamos a correr? No, no puedo correr, no puedo caer. De aquí vamos a empezar la carrera. No. De allá para abajo. ¿O para arriba la quieren hacer? No. No. Vamos a ir. Quítelo eso. Esa velocidad. No, pero esa es la reya más. Ajá, sí, porque está más dura. Esa es la dura. Ahorita les voy a acostar. Bueno, pues allí las muchachas se van a ir preparando. Decirles que van en una... Siempre todo con precaución, Badolga. Sí. Acordate que no está fácil caerse. No, la verdad no. Bueno, pues la llegada será hasta ahí donde están esas piedras. Bueno, pues allí las muchachas se van preparando para una carrera de bicicleta. Ahí me... Ahí me dicen cuando estén listos. ¿Ya están listas? Sí. ¿Ya están listas? Sí. Sí, porque ustedes me van a atropellar. ¿Ya están listas? Sí, porque ustedes me van a atropellar. ¿Ya están listas? Sí. Sí. ¿Ya están listas? Sí. Sí. Bueno, pues ya están listas y preparadas, pues la carrera a la cuenta de tres. Ustedes no me van a ver, yo les voy a enseñar nomás. Uno. Dos. Y... Tres. Bueno, pues se abren las carreras. Ahí vienen las muchachas. Caro se le viene adelantando. Caro se le va adelantando, pues... Olga la sigue, pues gana la ventaja Mariela. Pues detrás le sigue Caro. Yo creo que Mariela no le agarra los frenos. Pues Mariela creo que se va a ir a ver hasta dónde. No, ya, ya, ya le agarraron los frenos, ya. No hombre, la Mariela era la última y cuando de repente pasó, porque venía adelante Caro. Vendía la lanza, Ramón, pues no sé por qué se acota puesta o qué es. No, es que cuando... Cuando el problema fue que media vez la Mariela metió tercera, cuarta. Sí, ella fue ahí en la cuarta, ligerito, como yo le ando en la dura. Ajá, le dije... Con la dura jala. Es la ventaja. Yo también. Póngaselo. Ahí está. Que sepa. Sí, pero... Tiene pipa de lado. Esta de aquí. Esta de aquí. ¿Pero estás? Sí, canola Mariela. Vamos a ver, pero vamos. Yo por más que me quise a riar. No, pero... Pobrecita. Porque... ¿Cómo estuvo esa competencia, Mariela? El nombre estuvo buena. Se derramó. Se perdió, llevó la penitencia. Olguita, su penitencia, ¿será? Sí. Toma la penitencia. Que tiene que ir a dar una vuelta hasta donde se veje con la Caste y ustedes le tienen que contar en diez. En diez minutos tiene que llegar ahí donde se ve el árbol de con la Caste blanco. No. No. Donde ustedes le cuenten diez. Uno, dos, tres. Pero tiene que llegar y dar vueltas así. Ajá. Sin bajarse. Sin bajarse. Y regresar aquí. Sí. Sí. Si baja los pies. O sea, la pata se tiene que venir de regreso a comenzar. Ajá. Ahí está. Bueno, pues ahí Olga va a cumplir la penitencia. La penitencia. Ajá. Sin bajar los pies, Olga. Vamos a volver a volar. Vamos a ver si Olga lo logra. Allí tenés que ya dar la vuelta. Olga, ¿hasta dónde vas a ir? Pues ahí no hay parqueo. Ah, este con la Caste era vos. Ahí Olga. Ya pasó. Ya pasó. Era este con la Caste blanco que está aquí nomás. Ja, ja, ja. La Olga, la Olga imaginó aquel con la Caste hasta allá arriba. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba yo, don Ramón. Ahora tienes una exploración de un barrio. No hay pequeños. Eeeeh, bárbaro la Mariela. Yo no puedo. No lo puedo. Tienes que medir como el... Ya vamos a ver si pasa en la Olga para darle a ver si puedo. Vamos a ver si puedo. Dámelo claro. ¿Qué pasa en la Olga don Ramón? Sí. Vaya pues. Aquí Olga, da la vuelta. Aquí de... Así como viene y salí para allá pues. Sin bajar el pie. Es para allá, Olga ¿Qué pasó? Hoy para allá entonces y dale para acá ¿Cómo? Ahí así, yendo para allá Zafas otra vez Dale para allá y venite Dale pues Y después Mariela, a ver cuál de las tres lo logra Yo no lo creo que lo logra Dale Mariela, detrás Lo logró Olga Lo lograste Mira Jaro, mira Jaro Ah, tenés que practicarlo Jaro Dale otra vez Vamos a parquear aquí los carros Porque yo los marco Dificilamente cojazo en el interno No, pues ¿qué les parece este paseo que se anda andando aquí? Pues la verdad muy bonito Muy bonito Muy chistoso Más que a Mariela, amiga No, es que sí lo bonito que habíamos dicho que hasta aquí va a ser la Mariela va a parar como medio kilómetro abajo y por qué no frenaste con el día de adelante yo llevo frenando con el día atrás me voy a asustar estos bichos dije yo voy a echar la barriga dale pues que quiero ver ay no no hombre un caballito ah no caballito no sé cómo se hace así nomás le hace las colitas a las partidas así un caballito se puede pesar la bicicleta a las dos porque aquí en la barriga no pero que que haga la demostración Olga Olga si quieres que tanteas que lo haces mejor en una pequeña puedes usar una pequeña ya estás acostumbrada solo a eso si como la usa todos los días como se acostumbra a las cosas es que tiene que frenar duro pero para eso tienes que agarrar la velocidad y agarrar la velocidad y agarrar la velocidad y agarrar la velocidad si es que tenías que bajar un pie un pie para que el pie te sirva como de pata ajá ahí vamos a ver caro si lo logra agarrarlo de lejos caro para que le agarre la velocidad ajá a caro ya le gustó estar yendo hasta allá arriba ya caro hasta allí ve la vuelta ahí van las barridas mira el sentadero date la barrida ya van a ver como se hace este topito pero yo se ve todo el día adelante voy a irme casa ya con un viejo ahorita caro se hará la barrida huela que barrida más grande bueno pues allí vamos si no es la barrida ah pero vos con el de adelante con el de atrás es bonito porque le tiene que bajar un pie para que las vueltas decide yo lo hago con la moto pero no me funciona me caigo ahí viene ahí viene quita jalura bueno pues dale arranca Mariela con el derecho ajá estuvo mejor estuvo mejor bueno pues ya Olga y nos va a la otra demostración gracias a todos los amigos que nos están acompañando en este video bueno vamos a ir viendo ya la última barrida de Olga ya para ir despidiendo este video pues agradecerle siempre a todos los amigos que están suscritos y los que no están suscritos gracias también que también ya se acuerdan un poquito de su infancia con eso que hemos hecho de cuando andaban en su bicicleta cuando se han caído que es lo más típico cuando uno andaba los que tuvieron la oportunidad de tener su propia bicicleta sí creo que no todos no yo en mi caso solo estaba ajá así como los amigos escritores también puede ser que no tuvieron una próxima sí yo así le digo a Clary pues que porque Ezequiel ya este con esa que tiene son dos bicicletas le digo que yo no tuve esa suerte pero gracias a Dios y ahí los amigos verdad ahí está y bueno pues con esa barrida pues vamos diciéndole gracias y bendiciones saluditos donde quiera que usted esté así es gracias gracias por estarnos acompañando nosotros nos despedimos y nos vemos al próximo y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos